¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Aquí Doctor O'Craft en el décimo quinto episodio de The Evil Within. Y como recordaréis, nos habíamos quedado aquí que habíamos conseguido resolver un par de puzles. Entonces, bueno, les había que encontrar unas piececitas, ponerlas aquí para que esto se abriera y vamos a ver qué nos depara esta zona. Una cosa sí que está clara chicos, vamos mal. Vamos mal porque, mirad, tengo cuatro balas en la pistola. Dos, que está sin recargar, en la escopeta. No tengo más. Tengo en agonías, es lo único que tengo un poquito más, pero tengo cuatro solo. Y luego tengo arriba los diez de... pero claro, esto es a distancia muy larga, con lo cual lo vamos a tener un poco difícil. Esto se empieza a mover, no sé por qué me da la sensación. Sí, eso se ha cerrado. Esto se sigue abriendo. Buah, esto no se va a poder pisar, no entiendo yo. Vamos por aquí, por el lateral. Eh, ¿qué pasa? Mierda. Hostia puta. ¿Está lleno de tonterías? Oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero si no estaba ni siquiera ahí. Corre, 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 corre. Muy bien. Vamos para atrás. Perfecto. Perfecto. Pues muy bien, no sé por qué me da la sensación de que esto... ¿Qué ha pasado? Venga, hombre. Ah, que encima tengo que ir ahora al revés. corre, 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 corre bueno, parece ser que no ha sido tan difícil esto no es la cabeza de ese no puedes hacer nada, tío, con eso no coño, blanquito sí, ¿no? ¿dónde está Kid Manchi? Kid, Kid, blanquito venga me vas a gastar una bala, lo estoy viendo ah, no, la tengo que gastar yo encima para que me cuente como que la gasto perfecto, blanquito está libre antes de hablar con blanquito vamos a coger el pedazo de cartucho que nos acaban de regalar cago la leche, ¿dónde va el blanquito? estas cajas del suelo abrirlas, sí, ah, que hay que abrir esta puerta, blanquito muy bien, pues ahora miro a ver qué encontramos, encontramos esto por aquí muy bien no parece haber demasiado esto, aquí es por donde hemos entrado todo me parece a mí, sí bueno, no no me queda claro no, hemos entrado por aquí pues no sé pues ya no me queda claro por donde hemos entrado por aquí ah, mira aquí tenemos también cinco balines perfecto mira, menos mal que las he visto pensaba que no me la iba que no la iba a ver luego me riñen porque no veo las cosas bueno, vamos a abrir esto esto irá dándole a un montón muy bien cinemática venga, venga ¿qué te pasa? blanquito 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 no te pasas yo sigo pensando que es el hermano eh mierda blanquito por favor sí claro dale fuerte dale fuerte que lo único que vas a hacer es romperte la mano oh 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 vaya tela vamos a ponernos a ay, coño, corre no, estoy demasiado cerca y el tipo este que no para de correr perfecto dime que te lo has comido sí necesita otra ayuda perfecto ala ala por saco coge eso va se abre esa esa puerta esto se vuelve tóxico vamos por ahí que se ha abierto que por lo menos vamos a hacernos unos virotes explosivos perfecto aquí tenemos otro ahora no puedo coger este porque estoy lleno de todo vamos a ponernos un cacharrito de estos perfecto esto no se coge que raro tiene una pinta de ser cogido me está llamando me está llamando bueno que esto está en plan veneno hay que aquí hay una válvula vamos rápidamente que me estás contando vuelve a salir el tipo vuelve a salir el tipo corre 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 no ha servido de nada no ha servido de nada que está tirando está poniendo cosas en el suelo por aquí no es por aquí no es está poniendo cosas en el suelo corre 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 viene que lo ha llenado todo de cosas vámonos de aquí hay una puerta antes de que venga automático perfecto ya me he imaginado yo que este tipo que va resucitando no lo vamos a matar así a base de a base de perdigonazos ala venga ala cruza aquí si puedes no te jodes aquí tenemos otra válvula perfecto le damos a la válvula venga que esto no parece tan difícil que inútil cabrón que haces oye que haces oh se ha muerto suicidio mierda se ha suicidado para poder pasar no no se quiere morir vámonos de aquí vámonos de aquí está poniendo cosas en el suelo no corras tan oh 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 me he encerrado me he encerrado estoy encerrado que me estás contando que tengo que matarlo perfecto dime que estás en el suelo no en la mano perfecto esto se ha abierto muy bien vamos a coger el liquidillo no bueno pero se volverá a levantar no lo tengo claro vamos a hacer más virotes ah no puedo no puedo hacer virotes coge eso que por lo menos parece ser que no se quiere levantar el tipo perfecto perfecto que venga hombre que me estás contando que me estás contando ah esto por aquí esto no lo había visto yo antes que pedazo de cabrón veis chicos como tenía pinta de necesitar una válvula tiquitiquín por ahí no por ahí no era era por aquí allí está la válvula la válvula me ha puesto ahí trampas para parar y vender a ver dónde estás dónde estás tío aprovecha que se ha quedado ahí quieto esto no sé qué ha sido lo que ha pasado ahora pero vamos a aprovecharnos dime qué cae dime qué cae venga corre aprovecha 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 corre corre dale rápido o sea me estoy dejando los dedos chicos me estoy dejando los dedos que este se está levantando otra vez perfecto hemos puesto otra pero no está sirviendo de nada bajamos por aquí no me quedan agonías y me sigue por detrás me sigue por detrás no puedo correr demasiado dime que se cierra esto sí venga ahora qué y vuelvo a decir uff el tipo este no no dime que no que no se ha suicidado que no está aquí dentro punto de control perfecto dime que no está aquí dentro no me gusta el ruido que oigo no me gusta el ruido que oigo mierda va a salir de ahí oh mierda será cabrón ha caído al suelo dale dale está volviendo a salir eso es lo que estaba pensando dime dime que ha muerto para siempre por favor al fin sí al fin qué hay en la caja me han dado un logro que se llama qué hay en la caja te voy a decir lo que hay en la caja un pedazo de la madre que lo parió bueno parece ser enciende las luces totoro no tengo ni para hacerme virotes vamos vamos sin recursos punto de control alcanzado muy bien no acabo de ver por aquí por donde se baja vamos por aquí arriba por lo menos esto no hay bichos por lo menos no de momento estoy yendo por aquí investigar no sé lo que no sé ahí hay un líquido verde ven para acá a ver un papi y por aquí más líquido verde esto es una bajada voy a volver atrás un momentito porque quiero mirar que no me deje nada principalmente porque no tenemos recursos chicos si tuviera recursos no me importaría tirar para delante pero es que me falta de todo y ahora mismo un par de virotes una cosa así o unas cuantas balas o cualquier cosa pues quizás sea la clave igualmente agonía la estoy utilizando normalmente para los gordos entiéndase para los gordes para los bichos grandes con lo cual de momento si tenemos suerte no vamos a necesitarla en un tiempo espero aquí que hay no me gusta un pelo esta subida bueno hay un pote verde y cerrado a cal y canto en plan por aquí no se puede pasar perfecto que no se diga que no lo miramos todo abajo entiendo que no se puede ir es más es que no he visto ninguna forma de subir con lo cual no me voy a arriesgar ¿no? bueno por aquí a lo mejor sí que se podría subir saltando bueno saltando ¿acaso el tipo este salta? muy bien vamos a avanzar vamos a meternos en el agujero ese a ver que ocurre me da la sensación por lo menos eso creo que estamos en un punto que quizá estemos cerca ya del cambio de capítulo o algo así ¿no? no, ahora no recuerdo ahora estoy un poco desorientado en el tiempo que llevo en el capítulo este pero bueno perdonad que me pare estoy mirando las texturas estas ya ves ya ves capítulo 7 completado guardamos partida guardamos partida adiós por saco al guardián de verdad guardián te he odiado con todas mis fuerzas sobreescribimos sobreescribimos perfecto ya no me permite crear nuevo la nueva la nueva la del nuevo capítulo se llama la semilla plantada crecerá cosa que no nos engañemos ya no me gusta un pelo próximo capítulo vamos a ver vamos a entrar ya en el próximo capítulo vamos a entrar en el próximo capítulo y esto ya pues tampoco es que me guste esta zona demasiado de momento ya veo uno o dos la semilla plantada crecerá pero bueno son de esos que quizá solo y digo solo quizá podamos hacer cosas sin necesidad de utilizar armamento pesado y podamos recuperarnos oye aquí que hay y podamos recuperarnos ahora me he desorientado ahí está el tipo no creo ahora mismo son tres son tres y no estoy muy seguro ahí veo cerillas los patrones no son demasiado interesantes para el sigilo cago la leche vamos por aquí a ver un momentito no se ha dado la vuelta el tipo se ha dado la vuelta ahora está en una posición que tampoco nos interesa demasiado estamos en rango cuidado me ha visto me ha visto me ha visto no sé yo ahora si lo perdemos de vista de esta manera tan tonta se está buscando me ha vuelto a ver pero bueno esto sigue buscando sigue buscando no 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 estoy no estoy no estoy no estoy de esta manera tan tonta le he pegado cuando quería hacer sigilo guay cosa que no sé yo si esto se puede considerar un exploit venga no hombre no pero que pasa que este no se le puede dar por detrás o como va esto bueno dicho así suena muy feo yo creo ahora que se va ahora que se va antes de no no va a dar tiempo aquel se da la vuelta vamos a aprovechar vamos a aprovechar que se ha dado la vuelta dime que sí dime que sí no hay sigilo que valga no hay sigilo que valga porque ahora el otro me ha visto ahora ya no sabe dónde estoy el otro volverá a su sitio y mientras me están buscando por ahí este no este no y el otro que ha hecho el otro que ha hecho el otro ha vuelto al origen o sea que vamos un poquito un poquito jodidos para para hacer sigilo este me ha visto que venga perfecto ven 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 que estoy aquí estoy aquí ahora sí nos hacemos así nos escondemos por aquí detrás mientras ese está buscando por el otro lado ahora solo teóricamente habrá oh está volviendo está volviendo y no sé dónde está el otro ahora me van a ver esto es una mierda esto es una mierda aquel está volviendo dime por favor que puedo ir a la A ¿verdad? dime que sí oye ¿por qué no me permite hacerle sigilo a este? lo veis ¿no? que no me sale el de esto del sigilo pues prueba con esto a ver vale vamos aquí a coger nuestra escopetita en vista del éxito que no ya que no nos deja hacer sigilo me está diciendo que ha sobrevivido no hombre no esto son cerillas no son balas bueno pues nada vamos a ver hombre hombre ahora que están los dos juntos ah no ahora solo tengo virote de traspaso no tengo más virote ¿sin munición? sí, sí sin munición sin munición este no me interesa esto por aquí esto murciélago me acaban de meter un susto que no se puede no saben cuánto ven, ven ven venga hombre encima necesita más de uno cogemos estos dos dime que el otro viene sí el otro viene pues nada habrá que meterle la cerilla ya y el otro se quema no, no se ha quemado ahora vale pues nada no ha ido tan mal podría haber ido peor aquí nos dejan un poquito de liquidillo perfecto recarguemos solo tenemos tres y vamos a ver oye dale ¿quieres darle a eso? ahí está pues no no tenemos más munición ni tenemos más recursos no recuerdo si esto contaba como ahí está y ahí había otro no me ha dejado hacer sigilo que era lo que quería hubiera sido la clave en este caso lo hubiéramos conseguido este no me gusta un pelo dale no sé por qué hombre pero ¿por qué no lo has quemado? ala muy buena Totoro muy bueno bueno ¿qué? o sea no se considera esto una cabeza ¿cómo va esto? parece ser que no he tenido que gastar todas las balas y ahora me dan una bomba he tenido que gastar todas las balas perfecto vamos a ver si tenemos suerte una zona por favor que se pueda hacer sigilito más por ahí pero bueno en vista de lo que nos acaban de dar ¿qué es esto de aquí? vamos a ver venid venid no pero juntos venid juntos venid juntos parece ser que no que no quieren venir juntos el otro viene o no viene necesito que vengáis juntos porque separado no puedo con vosotros pues no vamos a ver ¿qué pasa? ¡hola! muy buena no tiene balas pero ahí eso no sirve yo lo que quería ahora era que cayera al el suelo pero no pues como podéis ver estamos en verdaderos problemas muy bien estamos en verdaderos problemas porque ahora como no le escupa solo me queda la bomba bueno también podría probar con esto a ver a ver oh corre perfecto no ha ido tan mal cartuchitos un par de cartuchos hemos gastado demasiados pero ojo dos cartuchos más perfecto tengo que acordarme que no los tengo cargados y creo que por aquí nada más a ver si conseguimos abrir esto muy bien dale caña Sebastián dale caña joder llevo dos años dándole lo siento tengo que hacerlo con esta tengo que hacerlo con esta ese no me ha frío un pelo vamos a recargar esta munición de lejos pues como que está intentando corremos un poquito no vaya a ser me estoy agobiendo solo de ver que no nos vean ahí veo punto de control hola y ahora sí que necesitamos el el de distancia ay no es una trampa directa muy bien muy bien muy bien muy bien creo que aquí no nos dan muy bien tiro para atrás perfecto estoy aquí en el borde vamos a esperar otro tanda es que hay dos veis que hay uno que viene para acá y otro que viene para allá coge eso hombre coge eso no no lo quiero coger lo estoy a dar salvo vale no a ver hay que ver el otro muy bien ahora hasta aquí no le ha cagado ahí me he equivocado chicos me he equivocado pero bueno voy surtido de de esto perfecto ahí me he equivocado pero bueno en salud de momento vamos bastante bien y ahora a pasar por aquí por este sí ya va ya va tengo que darle al botón A para hacer esto tengo que darle al botón A punto de control y va a ser un lugar perfecto para dejar el capítulo y bueno chicos espero que como siempre os esté gustando este capítulo que os esté gustando esta serie si es así por favor darle a likes darle a favoritos compartid en facebook y comentad y si queréis seguir viendo vídeos como este suscribiros al canal muchas gracias por todo como siempre un verdadero placer y nos veremos en el siguiente adiós y